Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Los MS es uno de los complementos más importantes para que te vaya bien en cada partida. Si tienes los MS bien altos es casi completamente imposible lograr tener un buen desempeño en cada partida. Te preguntarás que son los MS, es la velocidad de ping que mide a cuantos milisegundos tardan los dispositivos de red en hablar entre sí. MS significa milisegundos, cuanto menor sea el MS, más fluida será la experiencia de juego, ya que hay menos latencia. Por lo tanto se experimenta menos retraso, es clave sobre todo en juegos en las que las acciones más rápidas serían beneficiosas. Por ejemplo juegos de disparo en primera persona, y en tercera persona como COD móvil. Pero si cuentas con unos MS bien altos, tus movimientos tendrán un poco de delay, estarán un poco atrasadas, y jugar con eso es casi imposible ganar. Te enseñaré a continuación como es tener el ping bien alto, y verás la gran diferencia de fluidez que se tiene al jugar. Me he conectado a un servidor lejano, no sé si sea de Europa o es de otro servidor, pero mis MS nunca bajaron de 100. Tenía que esperar cierto tiempo para que mis balas impacten después de disparar. Veamos cracks, presta atención y analiza estas situaciones conmigo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Había aterrizado en granja pero fui derribado fácilmente. Al caer conseguí un arma pero no me aparecía. Mientras mis oponentes comenzaron a disparar yo no tenía modo de contraatacar. Y terminé muriendo. Al percatarme de que mis MS estaban exageradamente altos, decidí caer un poco lejos para lutear, después de ser revivido. Ya que si aterrizaba en medio de la gran multitud de jugadores que estaban en granja, no tendría nada de oportunidad ni de abatir a uno. Ya que mis movimientos y mis balas contaban con mucho delay. Después de lutear escuché disparos muy cerca, así que llevé a mi equipo a esa dirección. Abatido. Al parecer es un equipo completo tratando de conseguir armas de la caja. La tuya por si acaso, crack. No sé qué idioma es, pero inglés no es. La mayoría de los que están en esta zona son revividos. Parece que todos vienen por la caja de armas. Las salas privadas siempre se ponen emocionantes cada vez que las cajas aterrizan. Abatido. Al usar el ninja se puede ver el efecto negativo de los MS, porque al presionar el botón de la clase tengo que esperar casi un segundo para que la clase se lance. Eliminado. Hasta ahora todo va bien. Me estoy manteniendo al margen de la zona. No puedo acercarme tanto. Es que la diferencia de velocidad de movimientos es demasiado notorio. Maldición. Maldición. Mis camaradas fueron derribados. Debo estar atento o seré el siguiente que ese auto vaya a derribar. Se ha bajado. Abatido. Me acerco con mucho cuidado para confirmar la baja. Eliminado. Los demás están allá arriba, cerca de la casa y todos parecen tener escopeta. Seguiré manteniéndome al margen de la zona. Creo que así podré defenderme un poco mejor. Por aquí está uno. Abatido. No sé qué rayos dice. Está hablando en un idioma totalmente diferente a los que he escuchado. Escuché disparos abajo. Logré ver a uno. No lo pensé tanto y me lancé contra él. Pero al llegar otro equipo venía acercándose. Intenté curarme y escapar. Pero ya era algo imposible. Hice uso de mi clase pero era muy lento. Y volví otra vez. La zona cerraba en campo abierto. Esto se estaba complicando más de lo que pensé. Pude abatir a uno con pistola y logré armarme otra vez. Después de conseguir armas aproveché a eliminar a tres jugadores que venían saliendo de la zona. Uno estaba tratando de ayudar a su compañero y el otro no tenía armas. Pude llevarme las tres bajas con algo de facilidad. Crea como has visto los MS también son muy importantes para jugar mucho mejor en cada partida. Si tienes los MS bien altos tu tiempo de reacción será muy lento. Yo juego a 60 MS y a veces a 80 MS. Cuando mi internet no va bien. Y puedo decir que es muy difícil. En peleas a distancias cortas crees poder esquivar disparos pero en tiempo real no lo haces. Y eres derribado sin poder ver donde vino aquel disparo. Es muy frustrante. Para aquellos jugadores que juegan a 80 y a 90 MS a diario. Como algunos de mis seguidores de Cuba. Y todavía logran hacer muchas kills. Si quieres participar en las salas privadas y jugar conmigo en directo. Solo debes seguirme donde hago directos. El link está en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video soldados. Hasta luego. nur dos conmigo en directo. Cualquier conmigo en directo. ¡Suscríbete al canal!